José Manuel Cordero es catedrático del Área de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura. Ha publicado más de 50 artículos de investigación en revistas de reconocido prestigio internacional, en revistas conocidas por nosotros, en el CIO, como Ejol, Omega, Jornal de Productivity Analysis, etc. Gran parte de su investigación la ha centrado en el mundo de la medición de la eficiencia y la productividad, aunque no en exclusividad, obteniendo resultados en contextos muy diferentes. En el ámbito educativo, en el ámbito de la administración local, en salud, etc. Es un investigador talentoso y colaborador habitual mío, en concreto, y hoy viene a hablarnos sobre la eficiencia del bienestar y sus factores condicionantes. Así que, José, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Y nada, lo primero, pues agradecerte personalmente a ti y al CIO la invitación para impartir este seminario y también a la Cátedra Santander por la financiación. Y nada, bueno, es una oportunidad muy buena para hablar sobre una línea de investigación que vengo desarrollando en los últimos años, que creo que es bastante interesante. La vengo desarrollando con varios colegas que iré mencionando durante la exposición. Vale, pues, ok. Sí, quería empezar, bueno, como decía, aunque me repita, bueno, pues vamos a intentar indagar un poco en las fuentes del bienestar o de la felicidad. Y lo primero que quiero comentar, bueno, es que a lo largo de la presentación voy a hablar de bienestar, de bienestar subjetivo, de felicidad y de satisfacción con la vida, como si fueran sinónimos, aunque en realidad hay algunas diferencias en estos conceptos, algunas intentaré matizarla durante la exposición y otras, bueno, pues las podemos discutir al final de la sesión si lo estiman oportuno los asistentes. Bueno, quiero pedirles disculpas porque la presentación, bueno, como suele ocurrir en estos casos, ya tenía una versión previa en inglés, entonces, por la pereza de no cambiarlo todo, están las diapositivas en inglés, espero que se pueda seguir bien. Bien, bueno, pues un poco el punto de partida que surge en la iniciativa de trabajar sobre estos temas de bienestar y de felicidad es que, bueno, es una cuestión que ha sido ampliamente trabajada en otras disciplinas como la filosofía, la sociología, la psicología, aunque con un enfoque diferente, pero es verdad que desde los años 90, sobre todo, los economistas empiezan a preocuparse mucho y se crea incluso una línea que se conoce como economía de la felicidad, ¿no? Y que ha dado lugar a la aparición, sobre todo en las dos primeras décadas de este siglo, de un gran número de publicaciones, en general en revistas y concretamente en revistas de las top, de las mejores en el ámbito de la economía, ¿no? La idea un poco vinculada a la idea de bienestar asociado a la maximización de la utilidad por parte de los individuos, ¿no? Dentro de esos estudios, bueno, pues la mayoría se preocupan por analizar cuáles son los factores, tanto individuales como económicos o sociales, que están relacionados con unos mayores niveles de bienestar o de felicidad declarado por los individuos. Claro, para poder analizar esto, por lo menos en el contexto habitual de los economistas, quizá en el enfoque más de los sociólogos o de los psicólogos, quizá se agregan estudios de casos, pero nosotros necesitamos bases de datos, ¿no? Poder analizar bases de datos y hasta estos años, hasta finales de los 90, no se disponía de datos reales sobre los niveles de felicidad o de bienestar que declaran los individuos. Pero cada vez más hay bases de datos, y aquí les he puesto algunos ejemplos, que nos ofrecen esta información, no solo sobre los niveles declarados de satisfacción o de bienestar de los individuos, sino también de las posibles causas o posibles variables vinculadas con esa condición. Y aquí, bueno, pues les menciono simplemente algunas, por si alguno tiene la curiosidad de consultarlas. La European Social Survey, que se publica desde el año 2001, que ofrece información para más de 30 países europeos. Bien, pues lo que decía, que hay varias bases de datos que ofrecen esta información. Mencionaba la European Social Survey, que ya va por la… Hay nueve oleadas publicadas y está a punto de salir la décima. Luego, otra base de datos, que es la encuesta Gallup, que lo que hace es ampliar bastante el número de países participantes, hasta un total de 140, incluso algunos más de regiones de otros países. Y están disponibles, pero bueno, yo en particular, la que prefiero, y de hecho es la que voy a utilizar en los estudios que les voy a presentar en la exposición de hoy, bueno, es la World Bay News Survey, que es una investigación que se viene realizando desde principios de los 80. Cuenta ya con siete oleadas. La última ha salido en noviembre de 2020, con lo cual es muy reciente. Y bueno, pues me gusta particularmente, bueno, pues primero porque ofrece información sobre países de todo tipo a nivel mundial. Y bueno, pues que tiene una garantía de que el procedimiento de recopilación de la información es bastante rigurosa. Hay una representatividad de las muestras por países, que realmente nos pueden dar información sobre estos niveles de bienestar declarados por los individuos, ¿no? Y aparte también ofrece un gran volumen de información sobre posibles variables vinculadas con el bienestar. ¿Qué es lo que han hecho las investigaciones previas dentro del ámbito fundamentalmente económico que han abordado este tema del bienestar? Pues explorar los determinantes o los factores vinculados. No pretendo hacer una revisión amplia de esta literatura que es enorme, pero sí por lo menos comentarles algunas ideas, algunas ideas las podemos tener preconcebidas y otras a lo mejor pueden resultar más llamativas, de factores que ya la literatura ha identificado como vinculadas con el bienestar declarado por los individuos. Quizás los más relevantes son el nivel de ingreso, ¿no? Nos resulta sorprendente que uno declara ser más feliz o estar más satisfecho con su vida cuanto más dinero tiene y también cuanto mejor es su estado de salud. Esas quizás son las dos variables más relevantes vinculadas con el bienestar. También, evidentemente, pues la situación laboral, el hecho de tener un empleo está asociado con mayores niveles de bienestar. El tema de la edad, en la edad normalmente lo que se detecta es una relación en forma de U en la que los individuos más jóvenes reportan mayores niveles de bienestar y el bienestar va anualmente subiendo, pues bajando a medida que aumenta la edad. Las preocupaciones o uno que tiene una serie de expectativas que no se cumple a lo largo de su vida va bajando, llegando casi a su punto inferior o mínimo, alrededor de mitad de los 40. A partir de entonces, podríamos decir que los niveles vuelven otra vez a subir y las personas de mayor edad son también las que reportan, junto con los más jóvenes, niveles de bienestar y felicidad mayores. Con la educación se da una circunstancia particular porque a priori uno puede pensar que a mayor nivel educativo se supone que uno debería tener más niveles de bienestar y reportar mayores niveles de felicidad. Y de hecho es así para los primeros niveles educativos, el hecho de tener más nivel está asociado anualmente con mayores niveles de bienestar. Pero es verdad que cuando uno va corrigiendo por el nivel de renta y por la situación laboral podemos encontrarnos con que la relación ya no está en evidente. Podemos encontrar situaciones de trabajadores sobrecualificados que están en trabajos en los que no se reconoce su nivel educativo y entonces ahí podemos encontrar que la relación ya no es tan evidente. También la literatura ha demostrado que existe una relación positiva entre el hecho de estar casado y ser feliz, en media por lo menos. También en el caso de las personas religiosas, también tenemos que declaran en media unos mayores niveles de bienestar. Y también en el caso de los hijos, aquí también la relación, por así decirlo, sería positiva para un número reducido de hijos. Es decir, uno o dos, las personas que tienen uno o dos hijos declaran tener mayores niveles de bienestar, pero bueno, a partir de tres, cuatro, las familias numerosas, ya el nivel de estrés supongo que genera, pues hace que los niveles de bienestar disminuyan. También hay una literatura amplia de cada analizar factores, por así decirlo, económicos, sociales o institucionales que pueden influir sobre los niveles de bienestar o de felicidad declarada por los individuos. Y ahí, bueno, pues ahí uno puede intuir la relación positiva o negativa con estas variables que les voy a comentar. Pues los países más ricos, mayor PIB per cápita, sus individuos normalmente son más felices. Aquellos países donde los niveles de inflación son más reducidos también, también, bueno, pues son, tienen, se declaran mayores niveles de bienestar, donde hay menores niveles de desempleo, donde hay mayor gasto en servicios sociales. Aquí, bueno, veremos luego que los países nórdicos, donde hay un amplio despliegue de la sociedad o de la economía del bienestar, veremos que reportan altos niveles de bienestar. También, bueno, pues menores niveles de desigualdad, menores niveles de pobreza, incluso menores niveles de corrupción. Bueno, pues esto es un poco lo que se ha hecho dentro del ámbito económico, lo que se ha ido detectando. El enfoque que les voy a presentar, yo creo que es novedoso en una cuestión, y es que todos cuando nos reportan o nos pueden preguntar en una encuesta de este tipo, como la que les mencionaba, cuál es nuestro nivel de bienestar o de satisfacción con la vida, normalmente vamos a contestar siempre en términos relativos. Es muy difícil que lo planteemos en términos absolutos. O sea, si a mí me preguntan sobre mi nivel de bienestar, no me voy a comparar con una persona en un país donde no hay ni para comer, es una situación. Yo me compararé seguramente con individuos que estén en un entorno más cercano. Si me ocurre el ejemplo, en los tiempos que estamos, pues en la época más complicada del año pasado, cuando estábamos todos confinados, seguramente, si nos preguntaban cuál es nuestro nivel de bienestar, pues no reportaríamos los niveles máximos, porque están cortando un poco nuestra libertad. Pero si nos comparamos con las personas que están, bueno, pues en un hospital, enfermas o que han perdido a un ser cercano, pues podemos decir, pues si no nos ha pasado esa circunstancia, pues que no estamos tan mal. Es decir, que siempre sería una medida relativa, por tanto siempre hay una referencia. Y esta idea de benchmark, que nos gusta tanto a los que nos dedicamos al mundo de la eficiencia y las fronteras, porque, bueno, podemos identificar que hay individuos que intrínsecamente, bueno, pues son más felices o declaran niveles de bienestar mayores que otros, porque algunos necesitan menos para ser felices o pueden alcanzar mayores niveles de bienestar a partir de las mismas circunstancias o los mismos recursos. Entonces, esta idea de que podemos alcanzar más con lo mismo o poder alcanzar los mismos niveles con menos recursos, está muy vinculada a la idea de eficiencia paretiana, que es ampliamente conocida y que, bueno, pues que manejamos los que nos dedicamos a temas de medición de la eficiencia con fronteras. Entonces, consideramos que en el ámbito del bienestar, cuando disponemos de medidas del bienestar subjetivo que declaran los individuos, podemos aplicar estas técnicas de fronteras y poder identificar no a individuos más, no solo a los más menos felices y cuáles son los factores que influyen, sino en qué medida esos individuos son eficientes, desde el punto de vista eficientes, entendido en un sentido amplio, en el sentido de que logran alcanzar los niveles de bienestar con menos recursos. Eficientes, por así decirlo. La idea de eficiencia en términos de bienestar que ponía el título de la presentación sería aquellas personas que, con unos peores circunstancias personales o menores recursos a su disposición, reportan mayores niveles de bienestar o de satisfacción con la vida. Esto es un poco el argumento que vamos a utilizar. Construir fronteras formadas por los individuos que declaran mayores niveles de bienestar o de satisfacción con la vida y a partir de ahí podemos medir la ineficiencia en términos de bienestar del resto de individuos que necesitan mucho más recursos para poder alcanzar esos niveles de bienestar que otros declaran. Esa es un poco la esencia del planteamiento de los trabajos que les voy a presentar. Por tanto, podemos utilizar, bueno, pues, estas medidas de frontera que son habituales en la literatura de la teoría de la producción y que, bueno, pues, supongo que la mayoría está familiarizado, pues, básicamente habría dos enfoques alternativos. Utilizar técnicas paramétricas en las que, bueno, asumimos una función de producción que tratamos de estimar y que normalmente, bueno, pues, solemos incorporar no solo en medios de eficiencia, sino nos permite incorporar en un enfoque estocástico el posible ruido aleatorio o el uso de técnicas no paramétricas en las que, bueno, no tenemos una forma funcional predefinida, método más flexible, pero, bueno, las desviaciones de la frontera, como no podemos distinguir el ruido, pues, tenemos que atribuirlas todas a un comportamiento, en este caso, ineficiente en términos de bienestar. También habría alguna alternativa mixta que pasaré también a comentar porque la vamos a utilizar en alguna explicación. Bien, por tanto, esto es lo que les voy a presentar. La línea de investigación que llevo trabajando en los últimos años precisamente consiste en esto, en aplicar estas técnicas de medición de la eficiencia a bases de datos en las que el output, por así decirlo, va a ser el nivel de bienestar que declaran los individuos y los inputs y otro tipo de factores. Bueno, los inputs van a ser esos que identifica la literatura que están más vinculados, niveles de renta, nivel educativo, nivel de salud y luego otro tipo de factores, esos que les he comentado anteriormente, porque, bueno, como veremos ahora, vamos a trabajar con bases de datos de diferentes países, el contexto influye mucho, no solo el contexto personal, en cuanto a las circunstancias personales que les mencionaba, en el sentido de número de hijos, religiosidad, estar casado, o la edad, sino también, bueno, el hecho de vivir en un país más o menos rico, mayores niveles de desigualdad, etc. Entonces, bueno, pues, algunos estudios sí que hay que han utilizado este enfoque, no es que nosotros los estudios que hemos realizado seamos pioneros, hay algunos estudios, pero realmente son muy pocos, prácticamente son los que se mencionan en esa diapositiva que les muestro y la mayoría han apostado por una utilización de técnicas no paramétricas, por esa idea de mayor flexibilidad y luego, pues, analizan, por así decirlo, los posibles condicionantes, tanto individuales como institucionales o sociales, que pueden afectar a los niveles de eficiencia en términos de bienestar que dejan los individuos o que alcanzan los individuos, bueno, pues, en una segunda etapa para ver en qué medidas se explican. Pero no se tienen en cuenta para estimar los niveles de bienestar. Entonces, bueno, lo que voy a intentar resumirles, porque no pretendo tampoco abarcarlo todo, pero sí resumirles los resultados de tres estudios o dos y medio, por así decirlo, que he realizado en los últimos años con diferentes investigadores. Los dos primeros están ya publicados. Ahora les daré algunos detalles de las publicaciones por si quieren consultarlos. En el primero, pues, se utiliza un enfoque no paramétrico para construir estas medidas de bienestar y datos de sección cruzada a nivel individual. En el segundo, se utiliza un enfoque semi no paramétrico, en este caso, con datos agregados a nivel de país. Y el tercero, que es el más reciente y que, de hecho, todavía no tenemos terminado, es lo que vamos a utilizar un enfoque paramétrico con un enfoque quizá novedoso que también les pasaré a exponer también para recabar un poco ideas a ver qué les parece. Y en este caso, también con datos individuales procedentes de varias oleadas de la Wolverine o Sarveine. Aquí simplemente les plantearía más bien el enfoque y algunos resultados muy preliminares, pero como todavía el paper no está terminado, no les puedo presentar todos los resultados. En todos ellos, vamos a tener en cuenta un poco eso que les decía, que el contexto heterogéneo en el que están los individuos, bueno, pues va a condicionar sus niveles de bienestar. Bueno, pues el primer trabajo que les voy a resumir, no se preocupen, que voy a intentar ser breve y ajustarme al tiempo que me han asignado, es este trabajo publicado en EJOR en el año 2017 con dos investigadores, dos hermanos, Javier Salinas y María del Mar Salinas, buenos amigos, y grandes expertos dentro de la literatura de los determinantes del bienestar. No habían trabajado con el tema de fronteras, pero sí habían explorado muchos de los resultados que les he mencionado antes proceden de estudios de estos autores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso utilizamos una base de datos bastante amplia de casi 32.000 individuos de 26 países de la OCDE. El ámbito se refiere únicamente a la OCDE y a una única aleada en la que estaba disponible en ese momento cuando realizamos la última disponible en el año 2014 era la quinta y, bueno, pues es la que utilizamos para analizar a esos individuos. Utilizamos un enfoque no paramétrico, flexible y, bueno, pues lo que les voy a presentar sería un poco o creemos que lo más interesante es presentar un ranking de países según los niveles de bienestar en términos de eficiencia los compararemos con los niveles de bienestar subjetivos sin tener en cuenta los condicionantes y veremos un poco las posibles diferencias. Y explorar a ver qué variables influyen para ver si las variables que detectamos que influyen sobre los niveles de bienestar en términos de eficiencia coinciden o no con los determinantes del bienestar subjetivo de la literatura que les he comentado previamente. Bueno, pues la metodología sin entrar a explicarla en detalle básicamente es un modelo condicional no paramétrico en el que, bueno, pues simplemente en lugar de utilizar un modelo DEA o FDH que son quizás los más conocidos o fronteras parciales que de hecho son lo que utilizamos vamos a, bueno, pues incorporar las variables de contexto para la construcción de la frontera y para eso necesitamos recurrir al uso de un modelo probabilístico, ¿vale? Un modelo probabilístico con una formulación introducida por Casals y otros en el año 2002 y desarrollada posteriormente por DALA en el año 2005 que básicamente, bueno, lo que nos viene a decir es la probabilidad de que una unidad operando a un determinado nivel sea dominada. Bueno, pues lo descomponemos una función de supervivencia condicional de Y y una función de distribución acumulativa de X y podemos estimar unos índices de eficiencia vinculados a estas probabilidades. Esto nos va a permitir incorporar, voy a utilizar, vamos a utilizar en este trabajo fronteras parciales. La idea de utilizar fronteras parciales y también a su vez incorporar las variables Z precisamente es intentar acotar esto que les decía al principio, el que cada individuo se compare con individuos lo más cercanos posibles o con unas circunstancias más similares. Entonces, vamos a utilizar fronteras parciales para limitar el ámbito de comparación a aquellos que tienen niveles de bienestar similares a los del individuo. Bueno, pues esto se hace con estas fronteras parciales que tiene una parte de remuestreo de la muestra entre aquellos que tienen esas condiciones. Bueno, para utilizar estos métodos que son más robustos no solo reducimos el rango para la comparación sino además mitigamos posibles problemas vinculados con audalles o observaciones extremas que hay en los datos y además tenemos resultados más robustos y como digo vamos a incorporar la influencia de esas variables de contexto en la construcción de la frontera. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es que tengamos la probabilidad de que una unidad operando a un determinado nivel X y y unas determinadas condiciones Z sea dominada o no. ¿Dónde está el problema fundamental de la estimación de este modelo? Pues fundamentalmente en que la estimación de esa función condicionada requiere requiere utilización de métodos de suavizados para poder determinar el ancho de banda es decir el ancho de banda no es más que el rango de individuos con los que voy a compararme al realizar el análisis. Es un proceso complicado que necesita basarse en utilización de funciones kernel pero que nos permite identificar entre otras cosas cuáles son los factores de contexto que son relevantes para tener en cuenta y los que no porque el propio modelo no les asigna esos anchos de banda o los amplia mucho de tal manera que podemos saber cuáles son irrelevantes. También esta técnica nos permite igual que en cualquier análisis de regresión podemos hacer con un análisis un estadístico y viendo el valor del coeficiente si es positivo o negativo bueno pues aquí también podemos saber si la influencia de esos factores que vamos a incorporar al análisis son positivas o negativas con un análisis de ratio y regresando ese ratio con respecto a la variable que hemos incorporado. Si tenemos una línea positiva pues el efecto será positivo si es negativa el efecto será negativo y como digo también podemos tener a través de un test estadístico utilizando técnicas de buchas podemos saber si esa influencia es o no significativa. Bien pues los resultados del estudio bueno pues como les decía creo que hay una rata eran 31.800 no 38.000 eran casi 32.000 observaciones ahí tiene la distribución por países es representativa en todos los casos tuvimos que eliminar un número muy reducido de observaciones creo que era un 3% porque no teníamos suficiente información de todas las variables pero bueno se puede considerar que son representativas a nivel de país esos son los países de la OCDE que incluimos y esto sería un poco las variables que incluimos en el análisis la pregunta básica que incluyen todas estas bases de datos sobre los niveles de bienestar o en realidad la pregunta concreta es que le pregunta al individuo es teniendo en cuenta en general todas las circunstancias de su vida cómo es satisfecho está con su vida en conjunto en estos días esa es la pregunta que determina el bienestar también hay una pregunta similar que se le pregunta al individuo sobre su nivel de felicidad pero esta esta medida hemos decidido no utilizarla porque las medidas de felicidad normalmente están más vinculadas a cuestiones emocionales o sentimentales y mientras que el nivel de satisfacción con la vida es algo más cognitivo uno valora más cosas y no las circunstancias personales de este momento le permite una visión más de conjunto para determinar cuál es su nivel de bienestar en el momento y variables que vamos a incorporar en este caso pues las que les decía antes como fundamentales factores determinantes los niveles de renta el nivel educativo y el nivel de salud todos ellos bueno con niveles o con diferentes escalas en desfilas en 10 niveles en caso de educación y 4 en el nivel del nivel de salud al incorporarse como input en una función de producción en este caso que vamos a estimar mediante métodos no paramétricos pues todos ellos hemos comprobado que cumplen el requisito de monotonicidad que es decir que a mayor input en mayores niveles de uso niveles o factores a nivel de contexto que incorporamos pues más o menos lo que ya les había avanzado previamente que la literatura de los determinantes de bienestar identifica como los más relevantes la edad el género estar casados religiosos situación de desempleo nombre de hijos y otros a nivel a nivel de los países nivel de gasto social nivel de vis per cápita un índice de desigualdad de género y un indicador de la calidad institucional la calidad de las instituciones ahí tienen las bases de datos también de las que se han extraído esos indicadores lo que vamos a hacer es estimar tres modelos un primer análisis solo teniendo en cuenta los inputs y luego las variables de contexto tanto individuales como a nivel de país bueno aquí tenemos un simple resumen de los resultados aquí tampoco les quiero comentar entrar en mucho detalle porque simplemente lo que comprobamos es que los niveles de ineficiencia disminuyen a medida que metemos más variables es algo lógico porque los individuos se comparan con individuos más parecidos entre sí y bueno pues lo que sí quería como síntesis de los resultados es comentarte que en general los niveles de satisfacción con la vida que declaran los individuos son los que determinan los niveles de eficiencia en términos de satisfacción con la vida o de bienestar es decir si nos fijamos prácticamente los individuos que se sitúan en los primeros puestos si miramos solamente la variable output que es lo que tenemos en la primera clasificación está ordenado por alfabético no lo tengo por eso pero pueden ver que la mayoría de los países que están en las primeras posiciones pues son países europeos el segundo sería el segundo sería Noruega el tercero Suiza el cuarto Nueva Zelanda Finlandia países en muchos casos del norte de Europa reportan altos niveles de satisfacción y también en términos de bienestar o de eficiencia en bienestar también se sitúa en las primeras posiciones los peores o los que reportan menores niveles que sería Rusia y países asiáticos como China Indonesia o Corea también son los peores en términos de eficiencia del bienestar sí que es verdad que se observan algunas diferencias en el caso de México que me he saltado que es el primero en términos de bienestar cuando tenemos en cuenta los condicionantes con los inputs en este caso en nuestro modelo pues pierde alguna posición pero en general las correlaciones entre ambos son bastante similares una vez que vamos incorporando los factores constitucionales también el hecho factores de contexto perdón los individuales no cambian tampoco mucho la situación y el ranking si miramos los dos primeros rankings que aparece ahí el primer índice de eficiencia solamente teniendo en cuenta los inputs y luego teniendo en cuenta la situación o las variables de contexto individual prácticamente el ranking es el mismo de hecho están correlacionados en más del 90% pero sí que se observan diferencias cuando llegamos a aquel que tiene en cuenta las variables de país o institucional o sea que prácticamente los individuos las cosas que les afectan en su ámbito personal no parecen determinar tanto diferencias en términos de bienestar o deficiencia de bienestar pero sí las condiciones del país en el que vivimos entonces podemos ver en el último ranking que les muestro ahí porque lo comparamos con los anteriores que hay una serie de países que mejoran su situación relativa como puede ser Australia una mejora significativa a la hora incorporar los variables de contexto o Francia o Polonia mientras que otros países como Suiza Brasil o en el caso que les comentaba anteriormente de México bueno pues empeoran una vez que tenemos en cuenta el contexto de los individuos analizados es verdad que los mejores y los peores en general sí que coinciden otra cuestión interesante que queríamos explorar es si realmente las variables que estamos incluyendo en estos modelos estimados con fronteras fluyen de la misma manera en el en los niveles de eficiencia en términos de bienestar como influyen en los niveles de satisfacción con la vida a secas es decir si influyen en la misma medida sobre el output o sobre nuestras medidas de bienestar en términos relativos midiéndolo en términos de eficiencia con la gente y en líneas generales podemos concluir que sí en general las variables que influían sobre los niveles de bienestar estoy ocupado ahí va perdona te llamo luego vale tengo una conferencia bueno no parece que no bueno perdón nada pues las variables son las mismas y los signos son los mismos tenemos el efecto esperado positivo en el caso esto creo que no lo había dicho las mujeres normalmente declaran mayores niveles de bienestar que los hombres las personas religiosas y estar casado y el desempleo el número de hijos y la edad efecto negativo aquí no podemos ver ese efecto de V la edad porque aunque inicialmente metimos también la edad cuadra para ver ese efecto verdad que es un modelo no paramétrico no tenía no tenía mucho sentido y en el ámbito institucional pues sí que se ve también la influencia positiva del PIB per cápita países más ricos con mayores gastos sociales hemos visto que los individuos con mayores niveles deben estar declarados los que se sitúan en las primeras posiciones Noruega Suecia Finlandia y también aquellos en los que la calidad institucional es mayor bueno pues esas serían un poco con las conclusiones principales que tampoco les quiero repetir porque veo que que va quedando poco tiempo pero bueno básicamente eso son el hecho de creo que fue uno de los primeros estudios que ofreció estas medidas de bienestar en términos de eficiencia y exploró las variables que influían y además nos permitía el método utilizado nos permitía incorporarlas a la construcción de la frontera en términos de bienestar el segundo estudio que realizamos en este caso también con con el profesor Salinas y con mi compañera Cristina Polo que está hoy en la audiencia también que me corrija si hay alguna cosa que no explico bien luego en el turno de preguntas bueno ha sido publicado recientemente en la revista Yolna Papines Estadis y bueno en este caso lo que hacíamos es bueno pues utilizar también la información procedente de la de la de la pero en este caso bueno pues por circunstancias por dos motivos principales lo que hicimos fue hacer un análisis a nivel de país bueno lo primero queríamos en este caso centrarnos más bien en variables de contexto porque en el estudio previo como les he mencionado anteriormente parece que las variables de contexto institucional o a nivel de país parecían ser las que tenían una mayor incidencia sobre los rankings de los países por eso en este caso decidimos centrarnos en estas variables y luego aparte vamos a utilizar un enfoque bueno que un método que computacionalmente es bastante intenso el hecho aquí de trabajar con un número de observaciones tan elevado como teníamos antes bueno pues seguramente el modelo no iba a converger por lo cual tuvimos que tomar la decisión de reducir el número de unidades y en este caso trabajamos con nivel de países vale en este caso eso sí la muestra es bastante más amplia tenemos 82 países no son solo países de la OCD sino que se incluyen países de niveles de desarrollo muy diferentes como verán luego los resultados que les voy a presentar bien en este caso lo que vamos a utilizar es un enfoque semi no paramétrico es decir una de las posibles limitaciones atribuibles al estudio anterior es que al ser un método totalmente no paramétrico la distancia a la frontera podía deberse a ineficiencia en términos de bienestar o de felicidad por parte de los individuos pero también podría deberse a cuestiones que no se han tenido en cuenta en el análisis a errores de medida a ruido en general entonces vamos a utilizar una técnica el modelo STONE desarrollado por Tosman y Cortelain en el año 2012 que básicamente lo que procuran es vincular o sacar el máximo partido o establecer un vínculo entre lo que serían las técnicas no paramétricas y la incorporación del ruido que caracteriza los modelos estocásticos y bueno pues la esencia o la idea básica de este método pues está en la interpretación del DEA de un modelo no paramétrico a través de una regresión de mínimos cuadrados conversos no paramétricos entonces bueno pues si interpretamos así el DEA pues lo que podemos es partiendo de esa regresión bueno pues podemos incorporar las variables de contexto en el término compuesto de los errores de esa regresión de tal manera que dentro de ese término de error pues tenemos algunas cuestiones que van a venir determinadas por el propio ruido o posibles errores de medida por la propia ineficiencia en este caso de los individuos en la conversión de sus recursos o de sus circunstancias en términos de bienestar y esas variables de contexto para hacer la estimación pues vamos a hacer una estimación utilizando esos mínimos cuadrados convexos no paramétricos para estimar la forma de la frontera y luego tomamos los errores o los residuos de esa regresión que vamos a descomponer entre niveles de ineficiencia y niveles de ruido ¿vale? esta sería un poco la estimación bueno pues de la primera etapa y la segunda etapa como les decía a través del método de los momentos pues realizamos esa descomposición de la ineficiencia con respecto a factores aleatorios el método original lo utiliza el modelo de Yondro pero nosotros bueno detectamos una serie de problemas en esa descomposición y hemos utilizado el modelo de debate psico-elite del año 95 para realizar dicha descomposición bueno en este caso bueno pues las ventajas que tiene la utilización de este método es que bueno pues reducimos posibles efectos indeseables con el tema de que se exija que estén correlacionados las variables de contexto introducidas en la en el modelo porque las incorporamos directamente en la estimación de la frontera y bueno pues eso es algo que no se permite hacer en los modelos de segunda etapa que es lo que se ha venido estudiando o lo que se ha venido empleando hasta el momento en estudios previos y también aquí tenemos un test estadístico y un coeficiente que nos dice si el efecto de esas variables de contexto que vamos a incorporar es significativo o no y si es positivo o negativo en este caso ese valor que incorporamos en la regresión no paramétrica bien pues la base de datos en este caso vuelve a ser la web elio survey utilizamos información procedente de las 6 muestras de las 6 oleadas que estaban disponibles hasta el año 2014 pero como les decía lo que hemos hecho es agregarlo a nivel de país y nos hemos quedado con aquellos países que participan en diferentes oleadas no todos están en las mismas oleadas pero lo que hemos hecho ha sido agregarlos a aquellos que participan en una sola oleada tenemos la muestra solamente de esa oleada y las que tienen de varias oleadas pues están compastadas la información de todos los individuos de ese país que participan en diferentes oleadas y lo que tenemos es simplemente el valor medio para cada país aunque estemos utilizando diferentes oleadas asumimos que las variables no van a cambiar mucho entre individuos del mismo país entre una oleada y otra en este caso la medida de output sigue siendo la misma la misma pregunta que utilizamos en el estudio anterior el nivel de bienestar subjetivo reportado por los individuos y los inputs en este caso pues sería uno vinculado al nivel de salud que sería la esperanza de vida al nacer otro vinculado al representativo de educación que son los años de educación medios de los individuos de un país y otro el nivel de renta del país aproximado a través del píster capital también metemos una serie de variables de contexto muy parecidas a las del estudio anterior con alguna adicional como el índice de Gini para medir un poco niveles de desigualdad o niveles de corrupción en el país un indicador que proporciona transparencia internacional aquí tienen los resultados los histogramas que pueden ver que están bastante asociados alrededor de la media y aquí bueno pues nos encontramos con algunos resultados interesantes una cuestión que llama la atención y que no podíamos detectar en el estudio anterior porque bueno pues la muestra está muy restringida a países de la OCD es que aquí tenemos que llama la atención que los países que bueno pues que reportan unos mayores niveles de bienestar medios pues son países que uno quizá a lo mejor no se plantearía pero son países fundamentalmente latinoamericanos donde bueno pues uno tiene la idea de que hay bueno pues niveles de desigualdad muy amplios niveles de corrupción también muy elevados incluso en algunos casos problemas de seguridad en esos países entonces bueno lo que pasa es que esto ya está es algo que no hemos detectado nosotros en nuestros estudios sino que hay varios estudios que ya lo han identificado y que seguramente estos estudios hablan un poco como posibles causas de estos niveles pues del estilo de vida más pausado de estos países es el hecho de que los individuos no tienen tanto valor de lo material que valoran más cuestiones familiares y de relaciones interpersonales y hacen que reporten como ven ahí niveles por encima de 8 en términos medios países como Colombia Puerto Rico o México ¿no? llama también la atención cuando uno mira los los datos porque no les puedo mostrar todos en esta tabla solo les muestro los los mejores y los peores pero sí que se observa observando la la clasificación total que podemos encontrar países donde los niveles de bienestar declarados son altos como Catar o como Noruega o Estados Unidos donde aunque el nivel de bienestar declarado por individuos es alto cuando lo ponemos en términos de eficiencia es decir cuando ya metemos el nivel de renta el nivel de salud y demás pues que en términos de bienestar ya no se sitúan entre los primeros en términos de eficiencia de bienestar es decir que en este caso bueno pues niveles de bienestar declarados altos pero también la inversión el hecho de que de que haya mayores niveles de renta mayores niveles de salud en general eso hace que en términos relativos su situación ya no sea tan buena también podemos observar que algunos países que reportan niveles medios de bienestar niveles cercanos a la media en términos de bienestar pues esos países países normalmente de Asia y de África algunos por el hecho de tener bajos niveles de sus inputs es decir de niveles de situación de salud no tan buena y niveles de educativos de su población y nivel de pisc per cápita reducido pues se sitúa en una posición relativamente mejor también se identifica que pueden ver ahí la lista aparece en los peores países pues básicamente son países de Europa del Este fundamentalmente y africanos aquí tiene también un mapa donde se puede ver un poco los niveles y llama eso la atención los niveles verdes son los de mayores niveles de bienestar en términos de eficiencia pues llama la atención esa concentración de verde en países de Centroamérica y Latinoamérica y el rojo que son los niveles de bienestar en términos de eficiencia de bienestar pues concentrado fundamentalmente en países de la antigua Europa del Este bueno estos eran los índices de correlación no entro en detalle porque me voy quedando sin tiempo pero bueno también el efecto de las variables de contexto en este caso pues también el esperado aquí bueno la interpretación de los signos sería la contraria es decir un coeficiente negativo significa que ayuda o que está negativamente relacionado con la ineficiencia o lo que es lo mismo que los países que gastan más en protección social son los más eficientes desde el punto de vista del bienestar también los que tienen una mayor calidad de gobierno mayores libertades civiles y el nivel de corrupción es que realmente el nivel de corrupción se define de la manera contraria es decir niveles de transparencia mayores niveles de transparencia también está vinculado a mayores niveles en términos de eficiencia de bienestar y por último les paso simplemente a comentar el último o el enfoque del último trabajo que estoy realizando todavía en desarrollo en este caso bueno pues estoy trabajando con los profesores Oles Badunenko y Subal Kumbakar que en este caso más que expertos en el tema de bienestar lo que son expertos en el tema de fronteras y concretamente de fronteras estocásticas y de hecho ese es el enfoque que utilizamos de los tres que les comentaba al principio el que no había utilizado en ningún estudio previo y aquí vamos a utilizar un modelo totalmente paramétrico totalmente paramétrico vamos a utilizar información a nivel de a nivel de individuo y una información también de varias oleadas con lo cual bueno la información es muy rica tenemos más de 200.000 observaciones en este caso y quizá el aspecto más novedoso del enfoque es que consideramos dos variables output es decir vamos a utilizar como variable de output el nivel de bienestar declarado y también el nivel de renta ¿cuál es el planteamiento que nos hacemos? que normalmente el poder alcanzar mayores niveles de bienestar está vinculado a la abstención de menos renta el poder tener más tiempo libre a poder disfrutar de otras circunstancias disminuye los niveles de renta seguramente y a la vez y lo contrario existe un trade-off es decir si queremos maximizar nuestros niveles de renta nuestros niveles de renta como individuos pues seguramente tenga que ser a costa de perder en términos de bienestar y es un poco el enfoque de trabajar con dos outputs alternativos donde existe un trade-off entre ellos y es quizá el aspecto más novedoso de este trabajo en este caso lo que vamos a utilizar es una función multi-output para poder incorporar esos dos outputs partiendo de ese enfoque de un trabajo de Kumbak en el año 2013 y bueno las complicaciones fundamentalmente al estar en un enfoque paramétrico nos han venido de que los outputs tanto las medidas de bienestar como de ingresos que vienen en desfilas y la otra la de bienestar también 10 niveles al ser variables categóricas pues nos supone un problema en la estimación con lo cual hemos tenido que hacer una serie de cambios en el modelo original para poder acomodarlo a la circunstancia de tener una variable dependiente categórica y bueno una vez que hemos hecho esos cambios pues vamos a poder analizar los efectos marginales de los determinantes sobre bueno pues esos niveles de ineficiencia en términos de bienestar en este caso información procedente de seis bases de seis oleadas de la base de datos y lo que hemos hecho ha sido para los países para los que se dispone información de diferentes oleadas pues incorporamos todas las observaciones disponibles aunque sean de diferentes años aunque en el análisis sí que tenemos en cuenta que son de periodos diferentes en total 210.000 observaciones en este caso de 74 países distintos como les digo las variables de output serían el nivel de bienestar y el nivel de renta y como input los niveles de educación y el nivel de salud y las variables explicativas pues más o menos parecidas a las que se han utilizado en el estudio primero que es en el que tenemos variables a nivel individual en el segundo solo tenemos a nivel de país esto sería un poco los resultados preliminares que tenemos bueno pues están todavía en un estado muy preliminar así que tampoco quiero entrar en demasiado detalle ya esperemos que el trabajo de nuestra idea es tenerlo tenerlo listo dentro de poco así que espero que pronto puedan leer bien pues creo que eso es todo les doy las gracias por la atención prestada y estaré encantado de poder resolver las cuestiones que quieran plantearme a partir de ahora muchísimas gracias José Manuel pues se abre el turno de preguntas que lo podéis pedir a través del chat y levantando la mano adelante Juan bueno José pues muchas gracias yo no conocía esta literatura ni esta línea de investigación desde luego tiene que ser algo muy original porque me parece haber visto bueno en tu Google escolar que justamente ese artículo de Jorge tiene muchas citas y es reciente o sea que a la gente le ha parecido desde luego muy muy original y eso está fenomenal bueno yo lo que he hecho ha sido aprender estar atento y aprender sobre lo que has comentado lo que has estado comentando vale pero bueno por preguntarte algo en el plano más metodológico en este tipo de contextos no sé si a diferencia de en el típico contexto de teoría de la producción aquí asiomas como no sé free disposability en inputs y outputs y convexidad ¿tiene sentido asumirlos o no? por ejemplo el de convexidad ¿tiene sentido que tú y yo podamos que pueda existir algo intermedio entre tú y yo entre el bienestar y sí bueno realmente realmente nosotros no estamos en el enfoque no paramétrico que hemos utilizado no estamos asumiendo convexidad porque utilizamos fronteras parciales que al final son una derivación del FDH entonces claro pero free disposability sí bueno claro ahí sí ahí sí puede ser que estemos comparando circunstancias sí ahí puede ser que asumir eso no pero no sé no sé quiero decir que es una cosa plantear que a lo mejor sí tiene todo el sentido del mundo cuidado sí la verdad que no hemos planteado el discutir esas circunstancias esas condiciones la verdad que no sabemos que el tema de convexidad podría resultar problemático y por eso estamos por ese modelo porque es verdad que no tiene por qué haber un punto intermedio entre el punto de vista de uno y de otro y más cuando además el problema de esto yo creo que y es un problema que los evaluadores ya nos comentaron cuando el artículo estuvo mejor es el tema claro que muchos nos lo decían estáis utilizando variables de outputs y de inputs que las consideráis continuas pero no son continuas esas son todas de las cosas que te iba a comentar porque he visto que son categóricas ordinales claro ese es el problema nosotros ahí tenemos que asumir que al haber suficientes categorías podremos tratar podemos tratarlas como continuas pero en realidad no lo son de verdad que es una limitación inherente a los datos entonces las salvamos con el de los países porque ahí sí que son continuas porque son medias pero pero es verdad que cuando trabajamos a nivel de individuo es un problema y de hecho esta es la la problemática que este artículo que empecé con oles hace casi cuatro años o tres años y medio pues le hemos dado mil vueltas por este tema de terminar un modelo estocástico todavía en el ámbito no paramétrico el problema es el mismo pero sobre todo como ahí no tienes que interpretar ningún coeficiente no es tan evidente pero aquí claro tienes que hacer una estimación del modelo del modelo estocástico teniendo en cuenta que la variable sí que es una categoría entonces es una cosa es un problema sí 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 vale yo creo que probablemente free disposability por cierto sí que se puede asumir y no haya ningún problema sí sí es decir alguien que sea alguien que tenga la misma felicidad o sea que pueda asumir que alguien pueda tener la misma sensación de felicidad que yo teniendo más mayor nivel de renta más nivel educativo sí sí evidentemente claro o sea que cosas así a lo mejor eso sí no es decir que una misma persona con las mismas condiciones que otra puede quedar a niveles de felicidad de bienestar mucho mayores vale luego sobre sobre el modelo condicional cuando cuando se tiene que claro en el modelo condicional tú tienes que igualar la variable contextual a un cierto valor concreto no es Z mayúscula igual a Z minúscula sí aquí tiene muchas variables muchos factores contextuales eso lo hacéis pero lo hacéis uno a uno o sea es considerar cada o se puede condicionar a todas a la vez no es uno la estimación del ancho de banda lo que pasa es que el ancho de banda es una variable dicotómica realmente lo que hace es si te comparas con todas con todos los individuos o solo con los que son por ejemplo de tu mismo sexo o sea realmente el ancho de banda si hay un ancho de banda es para que incluya todas o sea si la variable el ancho de banda incluya todas significa que esa variable no es relevante o que que es la comparación te puedes comparar con todas pero si se hace variable a variable no todas a la vez ah vale no sé si se pierde algo no sé si se pierde algo en cuanto a de que esas variables puedan estar de alguna forma correlacionadas sí correlacionadas en decir pueden estar algunas sí pero se hace por separado oye una última pregunta a nivel computacional ya que habéis probado con el modelo condicional con esto net y eso que habéis encontrado que es lo más difícil aquí que modelo es el más complejo a nivel computacional sí a nivel computacional o sea con las 32.000 aservaciones y con un modelo de ORNM que tiene remuestreo os voy a imaginar creo que las primeras estimaciones que hicimos de ese estudio nos llevaron meses o sea y con un superordenador o sea tirando de un superordenador fue la verdad que fue complicado fue bastante complicado mandas el artículo a revisar y un evaluador te dice cambia una variable esto ya te mata porque repetir otra vez la estimación en el momento que cambies una variable supone eso un mes o dos meses haciendo los cálculos ya de hecho decidimos no volver a trabajar con esta técnica cuando la base de datos es tan amplia porque a ver realmente por lo menos no con esta técnica con el condicional me refiero a utilizar el remuestreo del orden M en el sentido de que realmente los outliers es mejor casi renunciar y quitar los outliers con algún método de detección de outliers previo que tener que utilizar el orden M sobre todo cuando tienes 32.000 observaciones que los outliers no son tan relevantes y computacionalmente era mucho en el en el stoner es un problema computacional por un lado porque tarda tiempo pero es que hay un momento en el que como tiene que construir la forma de la frontera pues a partir de múltiples estimaciones de esa frontera convexa pues hay un momento que no converge el modelo entonces no es un problema de tiempo de cálculo sino que es que cuando tienes un número de observaciones esto Cristina hizo los cálculos lo mismo puede decir algo ya que está conectada pero yo creo que había un punto en el que más de 2.000 o 3.000 observaciones el modelo stoner directamente es que no te da una solución entonces no es un problema ya de de que el ordenador tarde más o menos sino que el modelo no converja y que entonces no puedas alcanzar una solución es una de las limitaciones es verdad y me consta porque he leído algunos trabajos de Guzmán en posteriores a la publicación del método original que están desarrollando bueno pues algún tipo de mecanismo para intentar solucionar este problema y hacerlo computacionalmente más factible pero pero hasta donde yo sé por lo menos con base de datos de un tamaño superior más a 2.500 3.000 observaciones el modelo por lo menos el que nosotros intentábamos correr no convergía aquí le doy la palabra a Cristina que fue la que hizo los cálculos ya que está si quiere ella se acordará mejor entonces sí gracias gracias Juan bueno al hilo de lo que comenta José es cierto que este problema de programación en el que se convierte la primera etapa del modelo perdón del modelo Stone se convierte en un problema de programación como digo de forma cuadrática o no lineal es bien conocido que estos problemas de programación cuadrática o no lineal en muchas ocasiones no encuentran una solución una solución factible por lo tanto eso es a lo que se refiere José cuando decimos que el modelo no converge porque al tener tantas observaciones el modelo el algoritmo que hay bajo ese modelo trata de buscar una solución y no la encuentra y eso se incrementa conforme el número de observaciones que disponemos es mayor por lo tanto computacionalmente se complica y luego realmente la solución que obtienes tienes que planteártela con determinada cautela porque bueno puede que el algoritmo que haya detrás pues no haya no haya encontrado la solución óptima que uno que uno espera encontrar ese es el principal problema que tiene que tiene esta metodología el modelo Stone y que como como bien dice José pues los autores están trabajando en encontrar otro tipo de algoritmos que puedan resolver estas limitaciones hasta el momento no no conocemos ninguna problemas de software para resolver problemas de programación problemas de optimización no lineal y cuadrático sí los hay muchos pero los algoritmos que subyacen a ellos son siempre iguales y no siempre podemos asumir esa solución como como bueno pues como como realmente la esperada ok muchas gracias por la aclaración a Cristina y muchas gracias a José por responder a todas las preguntas bueno ahora veo que hay una pregunta para José de Francisco Antonio Chavarria claro muchas gracias este si no la pregunta era un poco ahora que usted mencionaba que existían digamos esas relaciones de que en algunos países como Latinoamérica o así que resaltaban o usted los pintaba como mucho en verde en el mapa de ese alto nivel de bienestar a pesar de los bajos niveles de paper cap de eso se me ocurría bueno este también incorporar variables como ambientales tal vez la calidad del aire o la cantidad de bosque y todo eso tal vez puede influir en el bienestar de las personas entonces ya bien considerado incluirlo sí bueno es verdad que podría tener una incidencia y es verdad que hay estudios también que asocian el tiempo muchas veces hay veces que nos dicen siempre los españoles que aquí vivimos muy bien porque tenemos muchas horas de sol y el término el tiempo por así decirlo meteorológico influye en nuestro nivel a lo mejor de bienestar o de felicidad y aquí podría ocurrir también pero es verdad que las variables de ese tipo medioambiental el aire de pureza del aire y demás no se nos ha ocurrido incorporarlas la verdad no hemos encontrado por lo menos estudios a priori o yo desconozco al menos estudios que vinculen los niveles de bienestar subjetivo con este tipo de indicadores entonces básicamente nuestra selección de las variables incluidas en el modelo pues ha venido guiada por la literatura previa sobre los determinantes del bienestar o la felicidad y es un poco lo que hemos ido siguiendo pero bueno desconozco si hay algún trabajo que relacione cuestiones ambientales con niveles de bienestar estaría encantado de leerlo y valorar su posible inclusión en futuros estudios o en este que estamos desarrollando en la actualidad si lo conoce Francisco pues le agradecería que me lo hiciera llegar Ok, muchas gracias Gracias Le cedo la palabra a Irena Belmonta Hola, muchas gracias José Manuel por tu exposición ha sido maravilloso y además he aprendido he aprendido mucho más que una cuestión me ha suscitado pues una reflexión una parte de tu exposición que creo que estabas hablando del segundo de los estudios cuando en cuanto a los resultados pues habíais obtenido los resultados obtenidos del segundo estudio que habían llamado la atención como eran países latinoamericanos o países que no esperabais que tuvieran esa eficiencia en el bienestar y un poco has apuntado que hablabas de ciertos cambios de valores y mi sugerencia o mi pregunta o simplemente comentar que está muy vinculado a esta base de datos con la que estáis trabajando que es la World Valley Survey Ronald Inglehart que es un politólogo y precisamente si habéis tenido en cuenta precisamente en estos cambios de valores del postmaterialismo como la modernidad y el cambio cultural ha ido ese trasvase de valores más materialistas hacia el postmaterialismo como si lo habías tenido en cuenta sin reiterar Sí, muchas gracias Sí, sí conozco al autor he leído algunos de sus trabajos y de hecho cuando nosotros nos documentamos porque nos resultó llamativo el tema este de los países latinoamericanos y si me miré los informes de la ¿cómo se llama? la WHO la World Happiness Organization creo que es o no recuerdo conozco las siglas pero ahora no me acuerdo de lo que significan pero creo que sí saca un informe de todos los años sobre los niveles de felicidad reportados a nivel mundial y ahí bueno he leído yo creo que está no sé si está el autor que mencionas está Geliwell que es uno de los coordinadores y otro es Mariano Rojas y precisamente Mariano Rojas que es chileno es un poco el que apunta a estos posibles factores que pueden estar vinculados a esos mayores niveles de bienestar o sea que esto que he dicho yo que no es una intuición mía realmente de estos países sino que que viene un poco en base a bueno pues a estudios que así lo han atestiguado el problema y por qué no lo hemos incorporado a esos factores es que es difícil de medir estos niveles del materialismo y demás claro salvo que haya una pregunta en la encuesta donde se pregunte hasta qué punto es importante el dinero las posesiones pues eso es es más complicado de incorporar análisis podríamos incorporar es verdad porque si lo hay en la encuesta pues creo que si se les pregunta sobre si tienen los inhibidos vehículos o no pero bueno de alguna manera al meter el nivel de renta creemos que de alguna manera estamos corrigiendo un poco por esa cuestión pero es verdad que hay un un sesgo por así decirlo cultural que precisamente es imposible evitar porque también los países de la Europa del Este son los que reportan menores niveles pues a lo mejor hay circunstancias de antecedentes y lo mal que lo han pasado sus antecesores eso le han inculcado en su nivel educativo y hacen que sus niveles de felicidad a lo mejor sean menores o sea quiero decir que puede venir de algo heredado de sus padres o de sus abuelos pero que eso es muy difícil muchas veces de medir y de incorporar a un modelo como este y que por así decirlo por eso también la idea de trabajar con técnicas no solo no paramétricas que no nos permiten meter posibles variables que no estamos teniendo en cuenta el modelo el posible ruido de hecho hay un estudio que citamos en el artículo que es de Exton y otros del año 2015 que mencionan que un 15% aproximadamente de de la variación del nivel de variación en la respuesta sobre los niveles de bienestar de los individuos depende a factores a un sesgo puramente cultural de los países o sea que eso es una información un posible sesgo que forma parte del ruido y que por eso mi tendencia ha sido en estos trabajos a partir del modelo quizás no paramétrico que es el que más he utilizado los estudios que he realizado en otros sectores pues por su flexibilidad que aquí hay muchas cosas que desconocemos cuando hablamos de felicidad de bienestar hay muchos factores que influyen y aunque estemos incluyendo algunos de modelo hay muchos que nos estamos dejando fuera entonces el poder tener ese efecto aleatorio incluido en el modelo de alguna manera nos da una estimación quizás pues más válida muchas gracias gracias a ti Irene pues muchísimas gracias José Manuel y a todos los que habéis asistido y nada esperamos verte por aquí encantado siempre de ir allí ojalá mejor las circunstancias y podamos volver a repetir visita gracias a todos por la atención y la participación muchas gracias saludos a montar